This is the Victor of BlastDN The experience is coming Update Repositories Actualiza Repositorios Install Nginx Installe Nginx Yes, Sí Verify from a client Verifica desde un cliente Success, Éxito Pseudo for root privileges Pseudo para privilegios de root Pseudo para editar el archivo Use BIM to edit this file Use BIM to edit this file Use BIM to edit this file dos puntos set number para ver el número de líneas y by default port 80 on my pv4 en ipv6 por defecto porto 80 en ipv4 e ipv6 replace this dash with your server name replace este guión con el nombre del servidor the root directory, el directorio raíz the index supported files, los archivos index soportados add index.php, if you are using php agregue index.php si usted está usando php i key to insert the cliper inserter localhost for example or the domain name localhost por ejemplo o el nombre de dominion localhost escape key, tecla escape, column wq, dos puntos wq, restart the server, reinicia el servidor, success, status, estado, active running, active corriendo, q, q, verify ip addresses, verifica las direcciones ip ipv4 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 ipv6 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 ok on the client configure ipv6 and el cliente configura ipv6 dns is optional dns is optional dns is optional success, exit ok, use openssl use openssl sudo for root privileges sudo for root privileges sudo para privilegios de root openssl generate rsa general rsa aes algorithm 128 bits algoritmo as 128 bits dns the outgoing file the outgoing file el archivo de salida any name dot key cualquier nombre .ok 2048 bits long 2048 bits de largo password, contraseña again, de nuevo success success, exit ok remove the passphrase quiten la frase, contraseña sudo forward privileges sudo para privilegios de root openssl rsa rsa incoming input file the previous file archivo de entrada entrante, archivo de entrada el archivo previo this file este archivo and the output file with the same name archivo de salida mismo nombre password contraseña success exito ok generate the certificate signing request genera solicitud de firma de certificado sudo open ssl request solicitud new nueva validation based 10 years 10 years 10 10 años choose any elija cualquiera the key la llave the previous file el archivo previo and the output file y el archivo de salida ok certificate signing request ok any name dot csr certificate signing request cualquier nombre punto csr solicitud de firma de certificado country name two letter codes nombre del país código de dos letras state full name estado nombre completo city ciudad organization name nombre de la organización unidad unidad common name nombre común e-mail correo electrónico challenge password ayuda para la contraseña optional company name nombre opcional de la compañía suceso exito sudo open ssr the standard el standard input file the certificate signing request archivo de entrada la solicitud de firma de certificado csr 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 the output file the certificate el archivo de salida el certificado csr 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 t cualquier nombre punto crt the request la solicitud the sign key la llave ok the previous key la llave previa ok the previous key validation days 10 years choose any 10 de validación 10 años elija cualquiera enter success éxito verify verifique ok these three files estos tres archivos certificate certificado certificate signing request solicitud de firma de certificado key la llave ok copy these three files to the open ssl directory copy estos tres archivos al directorio open ssl sudo cp nginx all the files todos los archivos let's see open ssl private ok this directory verify 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 verifique sudo lsl sudo lsl sudo success exit ok now configure nginx ahora configure nginx sudo bim nginx sites available default file and archivo default set number column set number dos puntos set number at the end al final iq to insert tecla hi per insertar enter list on this port que escuche ese puerto secure socket layer la capa de socket seguros ok for ipv6 para ipv6 para ipv6 lowercase minúsculas enable ssl active ssl ssl versions versiones de ssl versiones version 2 y version 3 no usa escena version 2 ni version 3 no usa ssl el directorio de OpenSSL el certificado el certificado Delocation, la ubicación Escape key, tecloscape, column, wq, dos puntos, wq Restart the server Reinicia el servidor Restart the server Reinicia el servidor Status, el estado Activa el running, success Activa el corriendo, satisfactorio Verify, verifique HTTPS Ready, listo, success, éxito Success, éxito Go to the root directory, vaya al directorio de la raíz View the contents, vean los contenidos You can modify this Esto puede modificar esto Thank you very much, muchas gracias Chau lo que semane Letta Semane Gracias Dida Hexito Eleví Semane A A A